hola hola miren vamos a preparar tanto pollo vamos a hacer le vamos a poner tanto esta salsa de soya con esa nada mas le vamos a poner lo que es dos cucharadas una dos de maicena la vamos a dejar reposar un rato porque luego lo vamos a poner listo miren ya lo hice chiquito como embité para que no salga bien miren vamos a ponerle tanta pimienta la vamos a dejar reposar un rato y la vamos a dejar reposar un rato para que agarre su sabor y ahorita lo vamos a preparar miren esto así lo vamos a dejar un ratito hola hola me voy a hacer tanta pechuga de pollo yo tengo aquí el aceite calentado vamos a poner un fuerte muy caliente vamos a bajar un poquito ok miren ok miren vamos a freir otra pechuga aquí nada mas aquí nada mas aquí nada mas la vamos a dorar un poco ok aquí tengo 5 chiles jalapeños 3 rojos y 2 verdes vamos a ponerla a cortarlo nada mas así solo así lo vamos a cortar el verde y el rojo esto es lo que le vamos a poner algo sencillo nada mas pero bueno le vamos a poner mucho chile porque no me preocupa con mucho chile y esto no pica nada mas de adorno no me salieron chilosos pero si no le quieren poner mucho pues no nada mas el que guste ok miren así va quedando ya estoy quedando los chiles el pollo ya sugo y esto lo vamos a revolver esto solo así nada mas esto es lo que le vamos a poner se nos quede así medio crudito no tan cortido estos chiles no pican no están no sé no me salieron nada de pico por eso por eso le echamos chile nada mas para que de color ahi en el pollito miren eso es todo aquí nos están quedando nuestros chiles miren que buenos que ricos están eh y lo ricos que huelen este pollo es muy fácil de hacer que no se quede y rápido ok ya la cebollita ya ya está miren ahora vamos a revolver el pollo que ya lo tenemos aquí ya listo para que se revuelva con todo así miren así miren así nos ha quedado nuestros chiles miren 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 y a esto queda bien sabros miren 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 aquí nomás miren miren ahí está miren y miren 地点 miren de picado le vamos a poner un poquito de jajonjoli arriba para que nos dejo esta boquita asi nomas un poco no se les antoja miren nomas ahi quedo asi nos quedo nuestro pollo miren como les digo es bien facil, rapido y sabroso ahi quedo nada mas lo vamos a vaciar lo vamos a vaciar en este donde lo teniamos y ya ay pero esta pesadito miren miren nomas que belleza de comida y que rico miren nomas asi nos ha quedado nuestro pollo que esta sabroso esto miren y como les digo no pica porque estos chiles no estan enchilosos pero de todas maneras si pica pues nos gusta que esten enchilosos asi nos ha quedado bueno es todo bye y y y y